Estoy muy contento, me siento muy halagado y me siento muy honrado que el Instituto de Bellas Artes, que además es una de las instituciones que yo más cariño tengo y que más respeto en nuestro país, me confiera este gran honor. Yo lo que quisiera hacer es hacerles una invitación a reflexionar en estos momentos de cambio en el mundo y pensar que nuestro compromiso debe de estar más con las ideas de unidad y no de separatismo, con las ideas de universalidad y no de nacionalismos, y que pensemos que a través de la arquitectura hay mucho que podemos hacer por nuestras comunidades y por nuestras ciudades. Yo quiero ver este premio o este momento como un reconocimiento, digamos, de media carrera, o sea, no de final de carrera. México siempre ha tenido una tradición muy importante y muy fuerte de buena arquitectura. Son muchos siglos de hacer arquitectura y eso es lo que permite tener una base tan sólida para nuestras generaciones y las siguientes generaciones para hacer buena arquitectura. La arquitectura de México siempre ha estado al nivel de las mejores muestras de arquitectura en el mundo y estoy convencido que así será. No soy yo nada más, este premio de alguna manera me toca compartirlo con todos mis colegas, porque todos están haciendo un estupendo trabajo. No soy yo nada más, este premio de alguna manera me toca compartirlo con todos mis colegas. No soy yo nada más, este premio de alguna manera me toca compartirlo con todos mis colegas. No soy yo nada más, este premio de alguna manera me toca compartirlo con todos mis colegas.